Muy pronto, Fox Channel se llamará Star Channel. Estuvimos en esos momentos de grandes cambios. Y vamos a seguir estando. Gracias por todo. Pero con otro nombre. Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Ponle más rock and roll. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Es una obra maestra. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Star Channel. Star Channel. Gracias por ver el video.